¡Muy buenas noches! Me encanta saludarle, coincidir con usted a través de la señal de Canal 28. Soy Claudia Abrego, es viernes y los viernes toca. Y si va a tocar, que toque a gusto, que toque con toda conciencia. Oiga, pues ya entradito el año, ya entradito el 2024. Algunos hicieron sus propósitos, como dicen en el rancho, desde antes. Y con las 12 uvas, si no se atragantaron, pero por lo menos ahí pudieron hacer propósitos perfectos. Pero nunca es tarde. Y usted seguramente tiene el propósito de adelgazar, de mejorar su salud, de mejorar su vida profesional. ¿Y qué tal el propósito de cuidarse? De autocuidarse. ¿Y qué tal si ahí incluye el autocuidado sexual? Para una salud sexual, para una vida sexual plena, placentera, feliz. Es el tema de hoy, toca. Hoy toca hablar con los especialistas para saber cómo podemos ir definiendo y dándole rumbo a este autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? ¿Cómo podemos ubicarlo dentro del terreno sexual? Es el tema de hoy. Así es que le invitamos a que se quede, a que se ponga cómoda, cómodo, para disfrutar el tema de hoy. Es un gusto servirle con cada tema, de verdad que sí. Y le agradezco de nuevo la oportunidad que nos da a todo este equipo de trabajo de que esto sea posible. Vamos a escuchar la cápsula y a ver la cápsula que ya preparó nuestro compañero José Negrete sobre el tema de autocuidado como propósito para un año 2024 muy pleno y muy feliz. Comenzamos. El bienestar individual parte de la salud y del autocuidado. Para lograrlo, es necesario no solo contar con una adecuada alimentación y ejercicio físico, sino también velar por la salud sexual, la cual es parte innegable de la vida cotidiana de las personas. Para lograr esto, es necesario contar un óptimo autocuidado de la salud sexual. Para esto, se deben tener en cuenta los derechos sexuales, el conocimiento sobre las ITS y algunos consejos para protegerse. En lo que respecta al autocuidado de la salud sexual, se considera todo lo anterior, pero incluye la educación en torno a las infecciones de transmisión sexual, la toma de decisiones para la práctica de las relaciones sexuales seguras, los controles médicos regulares y la comunicación abierta no solo con las parejas sexuales, sino también con los especialistas quienes son los encargados de dar sendas asesorías sobre temas de sexualidad. El autocuidado en este ámbito entonces contribuye con el bienestar general y el control activo de la salud. Es por eso que Claudia Abrego y junto con especialistas van a desarrollar más este tema. Mi nombre es José Negrete y continuamos con más aquí en El Toca. José Negrete, muchas gracias. Gracias a ustedes también por la atención que nos brindan. Gracias. Le voy a presentar a mis invitadas y a mi invitado para que juntos abordemos el tema. Ya José nos hacía esta introducción bastante bien, pero lo vamos a desglosar, vamos a desmenuzar este pollito poco a poco. Así es que de derecha a izquierda me da mucho gusto presentarla, tenerla en este espacio. Oralia Yane es psicóloga, es sexóloga y es también asesora para este programa. Muchas gracias, Oralia. Un placer siempre estar aquí, Claudia. Muchísimas gracias. Mi siguiente invitado también forma parte de este panel de especialistas y no lo vamos a dejar ir porque nos encantan sus comentarios. Farid Zambrano, que es psicólogo y sexólogo. También bienvenido, Farid. Un gusto estar con ustedes como siempre. Muchísimas gracias. Mi siguiente invitada también un gustazo tenerla aquí apasionada por los temas de inclusión de igualdad. Ella es psicóloga, es fundadora de la Asociación Civil Padres y Madres del Arcoivis, Alejandra Barrera. Bienvenida. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Pues, ¿cómo viste, Oralia? Sí, más o menos tenemos una idea ahí del autocuidado. Como que a veces no, no, no tenemos como muy introyectada la palabra, sí o sí. ¿Y el significado? Bueno, fíjate que muy bien la cápsula que daba de introducción Jorge Negrete, porque creo que una de las partes fundamentales en las que tenemos que hablar sobre la salud sexual es el autocuidado, es responsabilizarnos sobre nuestra propia salud sexual. No le toca a nadie más, más que a nosotras mismas o mismos, hacernos cargo de nuestra propia salud sexual. Y una de las cosas muy ricas que también ahorita comentaban, que la salud sexual no solamente son los aspectos físicos, sino también hablar de nuestra vida emocional, de nuestra vida social, de cómo nos sentimos en general con nosotras mismas o con nosotros mismos. Cómo me siento conmigo misma, conmigo mismo. ¿Cuántas veces, no, endilgamos en el otro la responsabilidad de cuidarme? Exacto. Y justo el concepto de autocuidado lleva a otro concepto que es el de autorresponsabilidad. Y en ese sentido, cuando hablamos de sexualidad, tendemos a irnos a la parte erótica. Pero también tendríamos que hablar de la autoestima, tendríamos que hablar de nuestras maneras de vincularnos. ¿Cómo estamos nosotros trabajando con nuestras violencias, por ejemplo? Es uno de los grandes temas que tendríamos que empezar a explorar. Déjame tomar nota aquí. Nuestras violencias. Incluso, ¿cómo puedo ser violenta de mí a mí? Claro. Y porque venimos de una construcción social patriarcal, machista, heterosexista. Y entonces, el empezar a trabajar con estas cosas, el ponernos el propósito, por ejemplo, de ser más incluyentes. Claro. Empezar a conocer y salirme de nuestras áreas de confort. El ser más incluyente conmigo. Claro. Incluirme. Esa parte me gusta. ¿Qué más nos comentas, Alejandra? Yo creo que es básico la educación sexual integral desde niños, desde preescolar, ¿verdad? Y que los padres de familia estén preparados también para hablar de una forma natural con sus hijos, de algo que es natural en el ser humano. Y mientras más preparados estén los niños desde chiquitos, más se van a apreciar a sí mismos, con más conciencia, con más cuidado, evitando violencia hacia ellos, que muchas veces los niños no saben qué está pasando y los están violentando. Claro. Pero si nadie les dijo nada, no pueden ni siquiera pedir ayuda a sus padres. Exactamente. Y cuando les piden, le dicen, oye, dile que tu mamá te diga. Y la mamá, no, que tu papá te diga. Digo, ¿por dónde va a empezar esa educación sexual para el niño? Claro. Y claro, la educación sexual es gradual. Dependiendo de la edad, se le va dando más instrucciones a la persona, ¿verdad? Pero la educación sexual es básica para la salud sexual del individuo. Exacto. Y obviamente en todas las áreas emocional, psicológica, espiritual también, física. Y hay muchísima información, pero hay que tener mucho cuidado con el tipo de información, porque hay personas que mal informan y entonces causan más problemas. Recuerdo ahora, el año pasado, apenas este alboroto que se armó por los nuevos libros de texto de la nueva escuela mexicana, donde se incluye, que no por primera vez, porque se ha incluido la educación sexual desde hace muchos años, en los libros de texto, ¿te acordabas de la quema de libros? De la quema de libros. Pero entonces, empieza desde ahí esta idea de educar en la sexualidad, desde que tengo a mis hijos e hijas pequeñas. Sí, definitivamente. La sexualidad es parte de nuestra vida y nos acompaña. Y fíjate que precisamente el día de hoy, hablar como de estos propósitos para este 2024, cuando hablamos de autocuidado, estamos hablando de aquellas acciones que hacemos para nosotras y nosotros mismos. Claro. Entonces, si no solamente hablamos de bajar de peso, si no solamente hablamos de una alimentación diferente, sino si también hablamos de nuestra sexualidad, la hacemos visible y la reconocemos. Exactamente. Y es una manera de aprender a verme y a reconocerme a mí misma. Aceptarme, amarme, quererme, tal cual. Ahí tenemos así como que un gran camino por recorrer. Un enorme camino por recorrer. Tenemos muchos estereotipos. Sí. Desde la masculinidad, desde la feminidad, donde nos posicionemos, tenemos muchas ideas con respecto a cómo tenemos que comportarnos sexualmente, qué se espera de nosotros en el desempeño erótico, qué se espera de nuestra personalidad, cómo debemos ser. Y esta parte, yo soy muy casado ahorita con una teoría que me encanta, que se llama la autoaceptación radical. A ver, explícanos. Tengo que aceptar quién soy en este momento, en el tiempo presente. Por eso es radical. Por eso es radical. Esta soy en este paquete, en este momento ahora, hoy, enero 2024. Así es. A lo mejor mañana puedo cambiar cosas, pero el día de hoy, estas son las cosas que tengo. Por ejemplo, es esta parte de decir, sexualmente me siento, o en mi desempeño erótico, me siento que no tengo el mejor desempeño. Esa es mi realidad ahorita y eso es algo que yo tengo que aceptar y trabajar. Y entonces me puedo hacer el propósito de poner a trabajar mi desempeño. ¿Cómo lo hago? A partir de que sé que no estoy a gusto con ese desempeño sexual, puedo emprender un camino mejor. Pero acepto que en este momento no voy a tener ese resultado. Y evitamos ese tránsito terrible de la frustración. Y reconocemos las áreas que necesito. ¿Qué necesito conocer? Pues necesito educación, necesito técnicas. A lo mejor necesito ir a consultar con un sexólogo. Claro. ¿Sí? Y entonces me hago el propósito de ir cambiando gradualmente, de ir aceptando conforme va pasando las cosas, dónde estoy y quién soy. La importancia de atrevernos. ¿Qué tanto nos atrevemos? De verdad. Y la pregunta es para todos, todas y ustedes también. ¿Qué tanto me atrevo a reconocer eso? Aceptarme tal cual soy en esta autoaceptación radical para luego dar el brinco y mejorar. ¿Qué tanto nos atrevemos? ¿Qué dices en el desempeño de tu profesión? Como dice Farid, lo primero que nada es aceptarte como eres, tal como eres y lo que sientes. Y con lo que no estás a gusto, trabajarlo. ¿Verdad? Y buscar cómo le voy a hacer, porque nadie te va a satisfacer. Te tienes que satisfacer tú mismo. Claro. ¿Sí? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo quiero vivir yo mi sexualidad? De una forma restringida, que me falten al respeto, o quiero vivirla en plenitud, disfrutándome y disfrutando al otro. Y respetándome y respetando al otro. Es la base de eso. El respeto. Oralia, cuando hablamos de autocuidado, bueno, ya hemos dicho hasta aquí que es importante introducir el autocuidado en el plano sexual. Y si hablo de una salud sexual, ¿qué de todo incluye? Fíjate que incluye todo. ¿Pero qué? Exactamente. Incluye como todos estos aspectos físicos. Sí. Por ejemplo, tenemos programas establecidos por las instituciones de salud, que el mes rosa, para que te hagas todo lo que es mamografía, que también el noviembre coincide con el mes de la masculinidad, que así le llaman, para la salud sexual del hombre. Entonces, la verdad que tenemos inclusive, a veces tenemos programados aquellos estudios médicos que tienen que ver con mi cuerpo. Pero la salud sexual va más allá de eso. Incluye también el cómo me vivo, el cómo me siento y cómo me siento en el entorno donde estoy, donde vivo y con quien convivo. Entonces, una de las partes bien importantes es precisamente aprender a voltear a verme. Esa es la salud sexual. Porque la salud sexual también es placentera. Incluye el placer. Y el placer no solamente es el orgasmo, a través de una relación sexual. El placer es sentirme bien conmigo misma. Y ahorita precisamente que ponía Farid el tema sobre la mesa del reconocimiento, no es nada fácil hacer un reconocimiento radical. También hay que reconocerlo. No es nada fácil. Claro. Pero mi primer recurso psicológico es poder reconocer que hay algo, yo siempre les digo, esa vocecita que te está diciendo que hay algo con lo que no te sientes a gusto, escúchala. Porque es el primer paso. El segundo, probablemente, requiera de ese impulso del facilitador o la facilitadora terapéutica que me ayude a hacer entonces ese cambio para ese propósito. Y quisiera poner sobre la mesa que cuando llegan las, y los consultantes han tenido muchos años con una respuesta sexual alterada, con una falta de disfrute en su vida sexual, con una dificultad en no aceptarse en sus identidades o en sus expresiones sexuales. Y llevan muchos años. Y qué frustración y qué tristeza. Exactamente, porque no se viven plenamente. Vamos a desglosar mucho más. Vamos a poner opiniones, más opiniones sobre esta mesa. Le recuerdo que usted puede ver este programa en su repetición los miércoles. Y también en YouTube, búsquenos, busque el YouTube de Canal 28. Regresamos. Hoy toca este propósito de Año Nuevo, pues reconocerme y autocuidarme. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Mucho que contar, mucho que decir. El tema en Hoy toca esta noche es hablar de autocuidado e incluir este cuidado de ti misma, de ti mismo en el ámbito sexual. Pero, Ale Barrera, ¿querías decirme algo de una vez? Sí, lo que yo quería decir es que muchas veces se confunde mucho al hablar de sexualidad. ¿Con qué lo confundimos? Cuando tú le preguntas a un joven qué sexualidad, pues dicen, pues, tener relaciones, pues, coger. Claro. ¡Qué chula palabra! Dígala bien, dígala bien. Sí, claro. Aquí no nos espantamos. Pero no, pero no, pero no, la sexualidad abarca muchísimas cosas. Claro. Sí, este, bueno, está lo que dice, este, ¿cómo se llama? Eusebio Cruz, que es la sexualidad abarca el género, el erotismo, los vínculos afectivos, la reproducción es parte de la sexualidad. Todo eso abarca la sexualidad. No es simplemente el tener relaciones. Claro. Que muchas veces se confunde eso, ¿sí? Y por eso abarca, como te digo, el género. Ajá. Este, ahí se definen muchas cosas. El vínculo afectivo. Claro. Es muy diferente tener relaciones sexuales con alguien a quien amas que con cualquiera. Te vas a, tú, a tener relaciones con cualquiera o vas a querer tener una relación, este, integral, una relación íntima, duradera con alguien. Ambas podrán valerse. Claro. Y acuerdos a lo que cada quien quiera, pero y asumiendo que cada acción tendrá su. Tiene una consecuencia. Y obviamente ahí entra la salud sexual. Claro. ¿Cómo te vas a cuidar? ¿Verdad? O si te quieres cuidar o si te quieres enfermar. Eso. O si te quieres embarazar. Y eso es justamente autocuidado. Sí. De eso vamos a hablar, pero les propongo que el siguiente segmento que ustedes conocen es el ABC del sexo, pues propongamos diferentes maneras o etiquetas, si me permiten la palabra, para autocuidarnos. Esto es el ABC del sexo y a ver qué les toca a mis invitadas y a mi invitado esta noche. Vámonos. En la parte técnica, en la parte técnica, porque aquí las etiquetas que contiene este frasquito, pues son algunas, pues algunos tips para iniciar este autocuidado. Perfecto. Que ya lo hemos oído, que muchos ya sabemos, pero a ver, lo estamos haciendo, es increíble como tenemos la información, no tenemos el acceso a la información y luego no la usamos. Exacto. Bueno, pero en este otro, en este otro frasco, está pues algo como más placentero. Son juegos de roles. Hay un título, por ejemplo, la enfermera y el pacientito. y a ver qué se nos ocurre desarrollar. Pero ustedes pueden escoger el frasco que quieran. Uno primero y el otro después. ¿Quieres comenzar, Analia? A ver, ustedes dicen con cualquiera. ¿Rudo o técnico? Vámonos con el rudo. ¿Qué fue el rudo este? Ay, amiga, a ver, pásaselo por favor, porque ya ves que tiene la boquita chiquita, el frasquito. A ver qué rol te toca. Ahí, lo que tu imaginación quiera compartirnos, amiga. La maestra. ¡Santo Dios! Sí. Es un juego. Pues este, yo creo que la parte rica de la maestra es quién dirige, quién lleva. Claro. Entonces, si me ocurre un juego sexual donde a quien le toque ser la maestra pueda ir enumerando todas aquellas partes del cuerpo y cómo se cuida. ¿Qué te parece? Si las asociamos con el autocuidado. Ah, mira. Ah, excelente. Y que pueda ayudar al otro o a la otra, sí, a su propio autocuidado de las áreas eróticas que le son placenteras. Muy bien. Las pueden tocar, lavar, masajear. Poner cremita. Poner cremita. Entonces, todas aquellas cosas ricas, sí, que le hagan sentirse bien. Excelente. El juego es parte importante de la vida. Totalmente. Y de pronto los adultos lo olvidamos. El juego es aprender, claro. Es jugar y aprender. Claro, el juego es aprender. Divertirse. Claro. Qué rico. La ciencia avala totalmente que una de las maneras más rápidas de aprender y de asociar cosas tiene que ver con el juego. Claro. Y el juego erótico, pues, es parte del proceso. Bienvenido en este 2024. Bienvenido. Técnico me voy a ir. Técnico. Ya hubo rudo, ahora vamos con el técnico. A ver. A ver. Vamos a ver qué te toca. A ver qué nos toca. Control médico regular. Bueno. Sí, sí y sí. Pero para ambos sexos, por favor. Claro. Sí. Hombres, necesitamos aprender a cuidar nuestra salud sexual porque somos los que menos las cuidamos de las dos partes. Exacto. Sí. No vamos con el urólogo. Tenemos que hacer citas con el urólogo. Es importante que hagamos una revisión. Si huele mal, si duele, si hay que ir a visita. Sí. Y por supuesto, para todas las mujeres en la cuestión de la mamografía, la cuestión de... El Papa Nicolau. El Papa Nicolau, que eso ya está constantemente. Pero además de eso, yo les quiero decir algo. Si tenemos una vida sexual activa, sí, y tenemos diferentes parejas sexuales, tenemos necesariamente que hacernos exámenes. ¿Sí? Hay que hacernos nuestra revisión de VIH, hay que hacernos nuestra revisión de sífilis, nuestra revisión de las diferentes infecciones de transmisión sexual. ¿Cada cuándo falle? Preferentemente, si tuvimos una relación sexual sin protección, por lo menos de un mes a tres meses tenemos que hacernos, pues que es el periodo de ventana para muchas de las enfermedades, tenemos que hacernos eso. Si tenemos una vida sexual, que en el uso de condón por lo menos cada seis meses, dependiendo de nuestra actividad sexual. Si tenemos una pareja estable, que decimos, pero ¿para qué? Como quiera, hay que hacernos nuestros exámenes por lo menos una vez al año. ¿Por qué? Porque... ¡Ay, la confianza! ¿Qué tema tan delicado? No sabemos. En la casa podemos ver, pero luego no saber. Sí, yo no meto las manos al fuego por nadie en cuestiones de mi salud, porque esa es mi responsabilidad. Sí, no se trata de responsabilizar a otros, se trata de tomar las riendas de nuestra salud y que somos seres sexuados y tenemos que trabajar con este proceso. Me encanta. Muchísimas gracias. Adelante, Oralia. Porque ahorita que estás mencionando eso, voy a agregar un anuncio. Sí, claro, claro, claro. En la asociación, aquí en Sexualidades, pueden acudir con nosotros, pueden conectarnos a través de las redes sociales que por ahí van a estar. Tenemos, hacemos detección de VIH y de sífilis en pruebas rápidas. Son totalmente gratuitas, anónimas y confidenciales. Entonces, aprovecho con estas acciones de autocuidado que en 15 minutos con una gotita de sangre. Es Sexualidades AC, ¿verdad, Oralia? Exactamente. Asociación que presides y que también fundaste. Exactamente. Perfecto. Y ahora, ¿cuál escoges, Alejandra? Técnico o rudo. Técnico. Ahorita la vamos a deschongar. Ale, le vamos a dar de este. Sí, de este. A deschongar. Sí. ¿Qué te tocó? Reducir el consumo de alcohol. Ay, no. Sí, ¿qué opinas? Bueno, pues, lo que pasa es que todo mundo sabe que con el alcohol pues se bajan un poco las, no puedo decir las defensas, sino el, se, se, te haces más flexible, yo creo, te haces más, eh, ¿cómo se puede decir? Como que los sentimientos se afloran, se relaja el cuerpo, ¿a eso te refieres? Te relajas, sí, te relajas un poco, sí. Bueno, que puede ser bueno, no es que esté mal, si es excesivo, pues bueno, ahí te encargo, ¿verdad? Todos los excesos. Si no vas a saber ni con quién te vas a acostar por el exceso de alcohol, pues eso sí es muy grave, pero, este, bueno, reducir el consumo de alcohol siempre es muy buena sugerencia para los jóvenes y para los adultos también, este, en este cuidado de la salud sexual. Oye, ¿no es mito o es realidad que con esa noche, como decía María Conchita Alonso, una noche de copas, una noche loca, pero si fueron muchas copas en lugar de alocarte, no hay una efectiva erección, mito o realidad. Definitivamente se puede inhibir la respuesta sexual, definitivamente, por el alcohol. Pues sí. Y la otra cosa que tiene que ver con el alcohol, yo digo, a ver, a lo mejor muchas veces tomamos antes del encuentro erótico por el nervio que nos causa estar desnudo delante del otro. Sí. Sí. Ajá. La desnudez, para relajar. La desnudez nos implica vulnerabilidad. ¿Cómo no? Sí, porque somos una sociedad que está acostumbrada a estar vestida. Sí. Entonces, estar desnudo delante de alguien implica un grado de vulnerabilidad. Revisemos si yo tengo que tomar para tener una relación o un encuentro erótico, si no estoy a lo mejor teniendo problemas de autoestima, autoimagen, autoconcepto primero. Claro. Y si trabajamos eso, vamos a quitar la necesidad de tomar alcohol para relajarme, para entrar a un encuentro que debe ser disfrutable, placentero y sobre todo de mutuo acuerdo. Claro, encontrar una línea adecuada, un equilibrio, ¿no? El alcohol no es un requisito, que eso es algo bien importante, no es un requisito. Dos copitas podrán relajarme y estimular, pero sí tenemos que revisar que el alcohol es un depresor. Sí. Entonces, si abuso del alcohol, probablemente, inclusive, no solamente puedo tener una relación de riesgo, es decir, sin el uso del condón con diferentes personas, ¿no? O diferentes parejas. O no me lo pongo correctamente y se puede romper. Sí. Sí. También puede afectar la respuesta sexual, puede haber dificultad en la erección. Claro. Sí. O en la fase de la excitación. Entonces, también es importante decirlo, ¿no? Ahí está. Usted decide, obviamente, usted elige, aquí están las diferentes puntos, las opiniones de especialistas y usted tendrá siempre la última palabra. ¿Quieren más etiquetitas o cerramos el ABC? ¿O nos damos, a ti te tocaría una técnica, Aurelia? ¿Qué gusta? Una más, una más. Venga, a ver qué le toca. Si está muy técnica y no nos gusta, la cambia. La mandas a volar. Buena conducta sexual. ¿A qué nos estaremos refiriendo? De repente, cuando hablamos como de lo bueno o de lo malo, es como muy subjetivo, ¿no? ¿Quién dice cuál fue buena conducta? Exactamente. Yo creo que aquí la base principal es que te sientas cómodo y cómoda con tu vida erótica y sexual. Y si crees que hay algo que tienes que trabajar o que quieres cambiar, hazlo. Trabaja y mejora tu respuesta sexual para que te sientas a gusto contigo misma o contigo misma. Yo creo que esa es la base fundamental cuando hablamos de la buena conducta sexual, ¿no? Claro. ¿Quién dice que es bueno o quién dice que es bueno? No hay un código moral. Si algo te hace daño, bueno, entonces hay que poner cartas en el asunto. O si haces daño a alguien también. Fíjate que precisamente eso nos lleva al tema del consenso. En toda relación erótica, las personas que participen deben de estar de acuerdo en lo que quieran compartir y hacer. Definitivamente. Y eso es el autocuidado. Y bien importante, también, perdón, pero el consenso se puede retirar en el momento que yo quiera. Excelente. Ponme un ejemplo rápido. Ya no. Me siento muy borracho, vamos a tomar el alcohol, ¿no? Me siento muy borracho y entonces estaba que sí, pero ya no quiero, ya no se me antoja, ya me dio miedo. En ese momento puedo decir ya no. Incluso si ya no tengo ropa, si ya estamos en el lugar, puedo en ese momento antes de iniciar la actividad, erótica, decir no quiero. Y no es no y se respeta. Y no es no. Autocuidado, placer y salud sexual es el tema en hoy toca. La pausa es así, inminente y rapidísimo estamos de regreso. ¿Y usted qué está tomando a propósito del alcohol? Hay una copita de tinto, hay un shotcito de tequila. Lo vale, ¿no? Es viernes, hoy toca. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Autocuidado como propósito, salud sexual como propósito para este 2024, hoy toca, es el tema. ¿Y qué cree? Sí, José Negrete también salió a las calles de esta ciudad, de esta sultana del norte por la mañana, al mediodía o fue en la noche? A ver, a ver, José, ¿a dónde fuiste y qué preguntaste? ¿Escuchamos el sondeo? Claro. Esto fue lo que ustedes nos respondieron sobre el tema de hoy. Adelante. Gracias, Claudia, y déjame comentarte que salimos a la calle para preguntar a la gente sobre la salud sexual y su autocuidado. Veamos qué nos respondieron. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Lorena Ramírez. Oye, Lorena, cuéntame, ¿sabes qué es la salud sexual? Pues sí, es todo lo que conlleva la higiene, el protegerse cuando tenga relaciones con otras personas para no tener alguna enfermedad de transmisión sexual. A grandes rasgos creo que es eso. Sí, obviamente, cuidarnos por parte cuando vayas a tener relaciones sexuales con tu pareja, cuidarse con la protección y obviamente, pues, checarse saludmente. Sí, bueno, lo que yo tengo en mente es que cuando una persona es consciente y tiene en mente de lo que está correcto y no está correcto, que tiene una educación, en su mente sobre cuándo se tienen relaciones sexuales. Sí, la salud sexual está informada, digo, para no tener dudas, pero también informar de tu mente, ¿no? Esa es la salud. Cuéntame, dentro de tus propósitos de año nuevo, ¿está algo que tenga que ver con la salud sexual? Yo creo que sí, o sea, creo que, bueno, yo en este caso no tengo una pareja ni nada, pero para las personas que ya tienen pareja, pues, supongo que es algo, un tema que se toca o se habla en general, pero para las personas que, pues, no se tiene una pareja o así, creo que es, pues, muy consciente de tener, pues, algo de educación sobre esto y también, pues, ser cuidadoso, ¿no? Al momento de saber con quién te metes, ¿no? Pues, este, sería eso de cuidarme yo, este, cuando se tenga relaciones con mi pareja, este, o inclusive, este, tener un autocuidado de mis partes íntimas, este, puede ser, puede ser eso. A lo mejor no, pero sí de tu vida diaria, de tu vida, como siempre, no propósito, pero sí, cuidarse es lo importante, ¿no? Claro, o sea, como todos los años, obviamente, revisarte para evitar tener enfermedades y, pues, no tener problemas ya con, al avance a la edad. Y esto fue lo que la gente nos respondió. Mi nombre es José Negrete y continuamos con más aquí, en Hoy Toca. Gracias, muchas gracias, José Negrete, pero sobre todo, y súper especialmente, gracias a usted, a usted y a usted, y a ustedes, que participan, que responden, que linda es la gente, que comparten, porque cuando alguien comparte, nos sirve, nos sirve a los demás para escuchar, entender, reflexionar. Por ejemplo, si no teníamos pensado incluir dentro de los propósitos para un nuevo año, este propósito sobre salud sexual, pues, habrá que incluirlo, ¿no? Más o menos la gente tiene idea, Alejandra, ¿qué opinas? Siempre se aprende. ¿Verdad? Hay que estar abiertos a escuchar, a educarnos, a informarnos correctamente, a preguntar a los demás también, a tener la libertad de poder preguntar, oye, yo me siento así, ¿tú cómo te has sentido? Claro. No sé, muchas veces esto de la sexualidad como que es un tabú del que no puedo preguntarle a mi mamá o a mi amigo, muchas veces se informan más con los amigos, gracias a Dios, pero hay que informarse, educarse para poder vivirla en plenitud, con salud, con respeto, con inclusión, este, es básico el poder preguntar, claro, informarte, y ahora hay muchas fuentes de información, ¿verdad? de todo tipo. Verificando, claro, siempre que la fuente venga, venga fidedigna. Así es. Pero fíjate qué rico que la gente habló y participó antes para hacer un Vox Populi sobre eso, era como bien difícil y nadie quería hablar. Yo lo que sí me doy cuenta es que esta idea de la salud sexual, porque tiene que ver con el término salud, se va inmediatamente a lo físico, al examen, a lo médico. A lo médico. Hay que recordar y hacer el hincapié, la salud emocional también es parte del proceso de la sexualidad, también es parte del proceso de nuestras parejas. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta mucho que consideren es esta parte de cómo me siento, si estoy en una relación, cómo estoy en mi relación y qué necesito hacer para hacer mi relación más placentera para los que estamos involucrados. si no estoy en una relación para preguntarme ¿quiero una relación o no quiero una relación? ¿Y desde dónde la quiero? ¿Y desde dónde? Porque me siento obligada, porque realmente quiero estar acompañado y enamorarme, etcétera, ¿no? Claro, ¿y qué forma? ¿Y qué formas puedo tener? Porque también las relaciones de pareja ya hemos visto no son nada más de dos. A veces hay parejas abiertas, hay parejas de tres, hay parejas de cuatro, hay parejas de más, ¿sí? Y entonces, si queremos explorar en estos términos con nuestra pareja y lo queremos explorar en este año, podemos ponerlo como un propósito, empezar a visitar, a educarnos y a ver qué estrategias podemos utilizar para hacer esa parte. ¿Cómo puedo, Oralia, investigar o ahondar en mi relación de pareja desde el lado emocional? ¿Qué tendría que hacerme cosquillitas o qué pica cuando la parte emocional en la pareja ya no está funcionando? Desde que te lo preguntas. Yo creo que siempre hay una sensación, una vivencia interna propia de algo te está moviendo. ¿Hay algún tema que sientes que está ahí? Entonces, esa es la parte importante. Cuando ya lo piensas, o sea, hay algo que está pasando. Claro. Entonces, la primera invitación es al reconocimiento de ese tema, es ya no me siento a gusto, ya no me atrae, ya no tengo deseo, ya no me siento cómoda o cómodo o otras muchas causas. Claro. Entonces, desde ahí es primero reconocerlo y también se vale sentarse porque una vez que te sientas con tu pareja y lo pones sobre la mesa y escuchas a tu pareja, inclusive se pueden despejar muchas cosas y puedes dar otra interpretación de lo que creías que estaba pasando. Porque a veces también nos quedamos con nuestro discurso de lo que pasa en una relación de pareja y en una relación de pareja no nada más es lo que yo creo y lo que yo pienso, sino es esa interacción que ocurre con las personas que pertenecen. Comunicarme primero conmigo es vital. La comunicación es básica, ¿verdad? Para que sí, entenderte tú misma, pero también comunicarte con el otro, saber qué está pasando con él o con ella y contigo, ¿verdad? Y entendernos. Y si ya no funciona, pues ya no funciona, ¿verdad? ¿Cómo iniciar una buena comunicación de pareja, Fale? Yo creo que una de las cosas es ser honestos. Sí. Con nosotros mismos y con el otro. Si yo llego y te pregunto, ¿cómo estás? Y te digo, bien. Ya no abrí el tema de conversación. ¿Qué tienes? Estoy enojado, estoy triste, ¿qué tienes? Nada. Empezar a hablar con honestidad dentro de la pareja es sumamente importante. ¿Por qué? Porque recordemos que los vínculos de pareja son vínculos de confianza. Si yo perdí la confianza en mi pareja, entonces, ¿cómo voy a hablar de mis emociones? ¿Cómo voy a tener una buena vida erótica con esa persona si ya no confío en ella? Entonces, es bien importante reforzar ese lazo de confianza constantemente. Confianza en el otro. ¿Es fácil perderla? ¿Qué crees, Alejandra? Es cierto que una vez que se pierde la confianza recuperarla ya no es posible o eso es demasiado drástico. Mira, yo he visto parejas en el consultorio que sí ha habido infidelidad y lo han trabajado y se han comunicado, se han pedido perdón, ¿verdad? Y lo han logrado. Y lo han logrado y están bien. Se recupera la confianza. Y hay las otras parejas que pues sí, lo han hablado, se han perdonado, pero que ya no quieren estar juntos. También. Desde la parte emocional, ya lo platicamos, y desde la parte sexual, ¿cuál es el mejor momento para decirle a tu pareja que no te gusta ya tanto, que aquello que te gustaba ya no lo encuentras placentero? ¿Qué sé yo? Cualquier cosa. ¿Cuál es el momento indicado para hablar de... cuando lo sientas? Siempre decimos, hay que esperar cuando hablo, cuando es mejor. No. Crea. Tenemos esa capacidad de crear ese espacio y ese momento de poder comunicar. Qué rico que dentro de mi propósito pueda decir, voy a invitar a mi pareja a terapia sexual porque quiero mejorar mi respuesta sexual, porque a lo mejor hay una dificultad en la erección, en la eyaculación, en el orgasmo, en el deseo y este año lo voy a trabajar. Qué rico poder ponerlo sobre la mesa. ¿Nos atrevemos a ir a terapia de pareja? ¿Se está abriendo más en ese sentido las personas? Sí, yo creo... Nos estamos abriendo más. Cada vez más. Qué bueno. Qué bueno. Los hombres han tenido mucha resistencia a estos espacios y poco a poco vemos más interés en eso. Sí, fíjate que yo quisiera agregar que generalmente podemos ver una edad entre los 30 años a los 45 de parejas que llegan y ponen sobre la mesa sobre terapia alguna alteración en la respuesta sexual y que quieren trabajar y que van en pareja. Entonces, eso es muy padre porque está hablando de otras generaciones y de otras formas de ver el placer de pareja. Fíjense, no estoy hablando del placer sexual, sino del placer de compartirnos. Claro, del placer de compartir la vida. Muy importante. Quedan incluidas todas las facetas. Atrevernos a ir a terapia de pareja. Ese sería un muy buen propósito para este autocuidado y este 2024. ¿No creen? Totalmente. Si ya es inminente hay que hacerlo. Claro, claro, y es parte de la canasta básica. Pero yo quiero proponerles un tema que quiero discutir aquí con mis colegas. Porque luego cuando hablamos de sexualidad y de estas cosas siempre nos vamos a la pareja. Sí. Y el encontrar pareja también es un tema. Un temazo. Sí. Un tema que tenemos que ir abordando. Yo les digo, a ver, ¿qué estrategias se te hacen cómodas a ti para encontrar pareja? Y eso tiene que ver con entenderme yo. Yo soy una persona de plataformas digitales. Yo soy una persona de conocer gente en vivo, de irme al antro, de ir a la clase, de ir. ¿Quién soy yo en el momento de buscar pareja? ¿Y qué metodologías y cosas seguras podemos hacer para volver esto que puede ser un poquito inseguro porque siempre conocer al otro que no conocemos? Claro. No sabemos quién es. ¿Cómo podemos llevarlo a ese lugar seguro para la persona que está buscando? Lo abordamos con más detenimiento en el siguiente segmento. Claro. Y este autocuidado ahí incluye, bueno, si vas a emprender en este año ya te decidiste a tener pareja, bueno, por dónde, cómo, desde cuándo y todos los asegúnes. Vámonos a la pausa, regresamos en este Hoy Toca de Viernes. Ya volvemos. Hoy Toca de Viernes. Vamos a dar gracias que ese también es un muy buen hábito que le invito a cultivar. Por lo pronto yo agradezco por este arreglo floral que marca nuestro estudio a Palace of Flowers. ¿Ya las vio? Gracias, gracias Palace of Flowers by SFA, así la encuentra en Instagram y también en Facebook por el arreglo floral. Jasmine, muchas gracias, son, bueno, ahí está, tú las ves, una belleza. Ahí las encuentro en redes. Muy bien. Oigan, durante la pausa seguro uno se puso bueno en los argumentos. ¿Qué decías, Oralia, cómo fue? Le comentabas a Farid que pensabas que iba a irse por otro lado. Que iba a ir sobre el autorotismo, sobre la masturbación, que es una parte importante. Cuando no tienes pareja. Claro, para tener el disfrute sexual, no siempre necesito a otro o a otra. Claro. Como dicen, me puedo hacer justicia con mi propia mano, ¿verdad? Claro. Es que rico aprender a tocarme, ¿no? Y sentir rico. O sea, qué padre. Definitivamente y como una estrategia también de decir, a ver, yo me quiero concentrar en conocer a alguien emocionalmente y no lo quiero volver sexual. Ok, y entonces, ¿qué voy a hacer con mi deseo? ¿Qué voy a hacer con estas partes? Pues entonces, la masturbación nos va a llevar y el autoplacer nos va a llevar a esto. Pero también hay muchas dudas, por lo menos en mi consultoría hay muchas dudas, de es que quiero conocer a alguien y cómo le hago, por dónde le hago. Hay un cantidad de plataformas, ¿verdad? Porque hay cosas muy inseguras que pasan en las redes, hay cosas muy inseguras que pasan en los antros, hay cosas muy inseguras que pasan sobre todo para las mujeres y para las poblaciones vulnerables. Totalmente. Sí, en el espacio. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué estrategias? Digo, lo que hago como pregunta para todas y todes, ¿qué estrategias creen que podemos darles a estas personas que están en esta búsqueda de encontrar pareja y que lo puedan hacer de una forma segura en este año? Claro, ¿y qué quiero? Porque, por ejemplo, a mí también yo comparto esta parte del consultorio que efectivamente me llegan personas que quieren conocer otras personas y mujeres, vamos a hablar de mujeres, que buscan pareja, pero aquí una de las preguntas es ¿para qué quiero la pareja? Porque una de las dificultades del uso de las plataformas a menos de las mujeres que me comparten en consulta es que ahí lo que encuentran es alguien que quiere sexo y buscan una relación afectiva, emocional, un vínculo, ¿sí? Y no siempre lo encuentran en las redes. Podemos encontrar otro porcentaje de personas o de parejas que se conocieron en las redes, entonces yo creo que también tendrá que decidir la persona ¿cuál es su mecanismo? ¿podemos usar estos métodos alejados de las caminas? Sí, 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 lo que yo ahorita escuchándote Oralia, pensé que en nuestra cultura se vive mucho la idea de que una mujer para ser feliz necesita casarse o tener pareja. O tener una pareja o tener hijos incluso, ¿no? Sí, 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 si no está casada ay pobrecita y si no tiene hijos ay pobrecita oye la verdad es que no es no es cierto uno como mujer puede estar bien acompañada contigo misma claro abrazarte tú misma date placer tú misma y si estar completa tú misma y si aparece otra persona con la que puedes compartir qué padre pero tiene que ser otra persona completa tú no lo vas a completar en nada ni le vas a sí esa es una relación más madura más saludable porque no estás dependiendo de nadie claro no le estás exigiendo a él nada ni a ella entonces yo creo que es muy importante investigar también por ahí decíamos hace un rato desde dónde surge este deseo necesidad de intención de encontrar pareja es realmente de aquí o qué pasa qué me motiva y creo que Oralia le dio la clave importantísima de decir para qué quiero la pareja quiero una pareja sexual quiero un free quiero algo casual quiero un compañero de café de arte de lo que sea quiero alguien que me acompañe en mis actividades qué quiero qué estoy buscando yo del vínculo afectivo y si voy a salir a buscar eso que estoy buscando de ese vínculo afectivo yo les digo también nuestras relaciones nuestras redes de apoyo se vuelven importantes si voy a ir al antro si voy a ir a donde sea ir con alguien de confianza que nos mantenga seguros que esté viendo que nos observe que nos cuide en los espacios públicos sobre todo volvemos a poblaciones vulnerables cuántas historias tenemos de lugares en que me echaron algo en la bebida y si no está esta red de apoyo que nos ayude en este proceso porque no está mal querer pareja y no está mal buscarla eso es algo bien importante somos seres sociables totalmente y queremos tener una pareja queremos tener intimidad con alguien eso es muy saludable pero hay que vivirlo de forma saludable no claro no de forma enfermiza o buscar a alguien que te supla y que te dé algo que te falta eso es importante que creen que ya casi nos despedimos pero tenías ganas de comentar algo y también a manera de conclusión iba a decir algo bien importante que me gustó mucho eso de salir y buscar antes había un prejuicio que decía el amor toca tu puerta entonces tenías que quedarte ahí a ver que horas llegaba entonces esa es una de las partes ricas y que tenemos que quitar el estigma que también las mujeres pueden salir y también los hombres pueden salir a conocer personas que deciden cuáles son los medios y que se vale tengo que moverme se vale moverse e investigan las maneras para hacerlo de manera segura porque nos estamos autocuidando oralia llanes donde te encontramos comentario final para cerrar con broche de oro claro que sí redes sociales este pues bueno yo los invito a que incluyan su salud sexual el placer también es parte de uno de los propósitos fundamentales para sentirte bien contigo misma o contigo mismo y bueno nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales este facebook instagram o tiktok como sexualidad es así muchas gracias Farid Zambrano que nos deja sobre la mesa yo le pongo hincapié una vez más a la salud interior a la salud emocional a la salud de nosotros de nuestra auto aceptación como parte integral no nada más de los procesos de sexualidad sino de todos nuestros procesos psicológicos donde te encontramos Farid intramundo psicoterapia y psicoeducación en facebook en facebook instagram y otras redes sociales como Farid Zambrano Medina me encuentran en todos lados muchísimas gracias Alejandra que te gustaría dejar para cerrar la charla pues yo creo que si hay salud sexual hay placer sexual y si hay placer sexual ya la hicimos a gozar hay vida hay vida plena a gozar la verdad donde te encontramos también en las redes sociales está en facebook familia sociedad y sexualidad igual en instagram y también padres y madres del arco iris tenemos pendiente un programa sobre lo que hacen en padres y madres del arco iris perfecto verdad con un tema importante de inclusión con todo lo que hacen apoyar a los padres de familia en el proceso de aceptación de la orientación sexual de sus hijos o de la identidad de género y a los hijos tenerle paciencia a sus padres en este proceso porque los padres también viven un proceso y más en esta cultura donde no estamos acostumbrados a respetar la diversidad sexual es cierto fíjate que bueno que lo mencionas esta paciencia que debemos tener porque pues es de un lado y de otro es igual aceptación aceptación respeto respeto pero ya lo abordaremos en otro programa muchísimas gracias me encantó me encantó tenerles aquí gracias de verdad gracias a ustedes cuídese disfrute abogue por su bienestar acuérdese autocuidado provóquese el estar bien cuando usted está bien está bien lo que le rodea está bien el otro y su pareja también y a disfrutar que vive el amor lo esperamos el próximo viernes con otro de hoy toca sea feliz hasta pronto muchas gracias buenísimo chau Gracias.